El Papa Francisco culminó su histórica visita a Emiratos Árabes con una misa a la que acudieron cerca de 170 mil personas. En la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión, Francisco aseguró que aún se siguen presentando casos de abusos sexuales por parte de clérigos a las monjas. En un jeep blanco que sirvió de papamóvil entró el sumo pontífice al Sayed Sport City, el estadio más grande de Emiratos Árabes, para ofrecer la misa papal. Tras la misa, Francisco se dirigió al aeropuerto en donde lo esperaba un avión que lo transportaría a regreso a Ciudad del Vaticano. Pero los escándalos por abuso sexual que han manchado el nombre de la iglesia en los últimos años siguen estando presentes. Durante la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión, Francisco hizo referencia a los casos de acoso sexual de los que algunas monjas han sido víctimas. No es algo que todos hacen, pero ha habido curas e incluso obispos que lo han hecho. Y creo que sigue pasando, porque no es como que si en el momento te das cuenta de algo, desaparece. El Papa aseguró que la iglesia está trabajando en solucionar este gran problema y afirmó que algunos clérigos han sido suspendidos por esta falta. Gracias.